En el siguiente video quemaremos grasa en 20 minutos con el método Tabata, acompáñame. En la parte inicial se realizará el calentamiento dividido en tres fases, fase de lubricación, fase de movilidad músculo articular y fase específica. La fase de lubricación consiste en realizar movimientos pendulares, libres y algunos círculos alrededor de las articulaciones para reducir la fricción y remover las sales depositadas por la inactividad, disminuyendo la tensión nerviosa. En esta fase el calentamiento forma un elemento importante porque representa la base de los ejercicios siguientes para una elevación de temperatura y frecuencia cardíaca óptima. En nuestro ejemplo observamos movimientos circulares del brazo, elevaciones laterales del brazo, movimientos circulares de la zona pélvica llamada basculaciones, flexión de rodilla, elevación de talones y por último la rotación de la cadera realizando círculos hacia afuera. La duración de esta fase es de 1 a 3 minutos aproximadamente. Fase de movilidad musculoesquelética es parte del calentamiento general y representa gran importancia ya que permite movilizar las articulaciones con mayor intensidad que la fase anterior. Aquí los movimientos de marcha, talón a glúteo, skipping y jumping jack son de mayor intensidad y se realizan de 12 a 15 repeticiones cada una de 2 a 3 series y esta fase dura alrededor de 5 a 8 minutos. Fase específica, el objetivo de esta fase es preparar a través de movimientos con mucha mayor intensidad a nuestro sistema orgánico. Aquí los ejercicios conforman la esencia de la parte principal y estos aproximan al método siguiente. Realizar desplazamientos frontales y laterales unas 8 repeticiones cada una, además de realizar skipping y metralleta unos 10 segundos completarían esta fase. parte principal de la sesión, método tábata. El método tábata es un entrenamiento de la intervalos de alta intensidad y de corta duración. Consiste en realizar 8 series de un ejercicio determinado, aunque pueden ser más. En el ejemplo solo realizaremos 4 series con 4 ejercicios distintos, por lo que tendrás que realizar cada ejercicio 2 veces para completar las 8 series. Cada serie tiene una duración de 20 segundos con la mayor cantidad de repeticiones posibles, esto quiere decir alta intensidad, descansando únicamente 10 segundos entre cada serie. La duración total será de 4 minutos. Comenzaremos con nuestra primera serie. Consiste en realizar el ejercicio siguiente llamado skipping. Este se realizará durante 20 segundos, ejecutando el mayor número de repeticiones a una intensidad alta, con una recuperación de 10 segundos. El ejercicio se basa en elevar las rodillas a la altura de la cadera, sincronizándolo con el movimiento de los brazos. Segunda serie. El ejercicio se llama sentadilla con salto. Aquí el movimiento implica una flexión de rodillas y los pies deben de estar separados a la anchura de los hombros, tal como se ve en el ejemplo. Recuerda, al terminar debes descansar 10 segundos y el ejercicio debe de ser a alta intensidad. Tercera serie. El ejercicio se llama escaladores. Es un ejercicio completo que nos permite trabajar a una gran intensidad por la rapidez con la que se realiza y se implican las piernas, el abdomen, los hombros y el pecho. Recuerda que al finalizar el ejercicio tendrás que descansar 10 segundos. Cuarta serie. El burpee. El burpee es un ejercicio de gran exigencia. Se realiza en varios movimientos y con él se trabaja el abdomen, la espalda, el pecho, los brazos y las piernas. Este ejercicio nace de la unión de las flexiones de pecho, las sentadillas y los altos verticales. Parte final. Estiramientos. Una vez terminado el entrenamiento, no podemos olvidar los estiramientos, que también son muy importantes para finalizar el ejercicio físico. Los estiramientos ayudan al cuerpo a volver a la calma, es decir, a nuestra frecuencia cardíaca normal. Las vueltas a la calma se pueden hacer con estiramientos pasivos, como lo estamos observando en el video. Recuerda que debes de hacer variantes en tus ejercicios de estiramiento, donde involucres al hombro, a los brazos, al tronco y a las piernas. Estos ejercicios te van a ayudar a regresar a un estado de vuelta a la calma. Sobre todo, cada estiramiento debes de mantenerlo en posición entre 10, 15 o hasta 20 segundos de trabajo, tratando de realizar entre 2 a 4 repeticiones por cada ejercicio. Esperamos hayas disfrutado esta rutina que diste preparado para ti. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal oficial de YouTube. Y recuerda, ¡Activate!